No es harina, todo lo que blanquea, exactamente y estoy muy contenta de estar una vez más contigo Regina Pavona, quien como dice el dicho te queremos mucho ya acá, yo también, oye Regina platícame qué significa este dicho para ti, pues básicamente significa que no, que las apariencias engañan, no todo lo que ves es lo que parece, ¿verdad? Ok, y ¿qué es lo que pasa con tu personaje? Pues es una niña que desde chiquita tiene como un secretito, pero que ella no sabe qué es, no sabe lo que le pasa, le gusta jugar al papá, juega con sus amigas y dice no, yo quiero ser el papá y va creciendo, le gusta vestirse con la ropa de su papá en vez de con la de su mamá, cuando las niñas están chiquitas que dicen ay yo me quiero poner los tacones de mi mamá para sentirme grande, pues ella dice no, yo me quiero ponerlos de mi papá, porque tiene una cosa que dice, no sé por qué, pero eso es mi preferencia, esto me gusta más, me gustan más los carritos que las Barbies y eso a la mamá le causa mucho conflicto a mi mamá, y entonces como que pone más insistencia en ponte vestido, sí, ponte bonita como para que no vaya a ser que vaya a batear para el otro lado, diga no, 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 entonces todo el tiempo está como muy insistente en eso, en que no, ponte bonita y tú y tú y tengo una relación con un chavo, que es mi novio, desde hace mucho tiempo, que digamos que no es la mejor persona, verdad, pero pues como ya es la costumbre de la familia, sí nos queremos y todo, pero finalmente no es lo que mi personaje quiere para su vida, porque sabe que no es algo que lo va a llevar a ser feliz, y pues durante la historia conoce a una chava y a un chavo que se vuelven sus mejores amigos después, y es lo que hace que cambie su vida por completo, hacen que ella pueda motivarse a decir, voy a hacer lo que yo quiero hacer porque es lo que amo hacer y no por mi mamá o porque alguien me diga, ay, no es que eso está mal, me vaya a ser infeliz o censurar lo que necesito, no sé. Oye, Regina, invítanos a ver este capítulo. Ok, este, no sé, ¿cuándo sale? Todavía no sabemos, ¿verdad? Esta semana. Esta semana, ¡ay, tan rápido! Bueno, sale esta semana, no se pierdan, este, no es harina todo lo que blanquea, este, a las 5, no es cierto, a las 3 y media porque cambió el horario, no sé, les olvide que cambió el horario de las 5, 15 a las 3 y media todos los días, y no se lo pierdan porque va a estar muy padre. Exactamente, amigos, recuerden que hay tantos dichos como historias.